muy buenas sean todos bienvenidos a un vídeo más de fashion celular como todos sabemos esta semana ha estado cargada de informaciones y muchas personas atentos a lo que se anunció en esta semana que fue el bypass para equipos made con señal llamadas y datos a propósito de esto mismo ayer hicimos una publicación donde compartimos cómo instalar la herramienta y su uso aunque no la ejecutamos completamente porque no teníamos el serial registrado hoy vamos a enseñarte a responder una pregunta a uno de los suscriptores que nos preguntó cómo hacer el jailbreak y vamos a mostrarte cómo ejecutarlo de manera correcta paso a paso usando mac es algo que ya lo habíamos enseñado en el canal y está muy sabido por todos pero quise traerle este este vídeo solamente haciendo el jailbreak para que vean que no es nada complicado vamos a utilizar la herramienta check rain oficial tenemos aquí de ejemplo un iphone 7 global el cual está en la versión 14.4 lo primero es que de entrada el programa nos da la bienvenida y nos dice lo sentimos en este momento o sea el iphone 7 está soportado pero no está soportado en este momento en la versión 14.4 entonces qué hacemos cómo podemos hacer ejecutar nuestro jailbreak de manera muy sencilla lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a opciones y en esta opción vamos a elegir la opción allow un tested ios esto es para que nos permita hacer el jailbreak a versiones de ios que no estén probadas como por ejemplo está la 14.4 y también la 14.5 entonces otra cosa es bueno también que usemos esta opción la verbus boot esto es solamente para que nos muestre las letras blancas que ahí nos damos cuenta que el jailbreak va bien mientras las letras estén en movimiento otra opción muy importante esto es ya para cuando tenemos equipos del 8 o el x también el 8 plus debemos marcar perdón debemos marcar esta opción que dice skip a 11 vip y el check esto es para que omita la seguridad del que tienen estos equipos adicional del acept y nos permite hacer lo que es el bypass recordamos aquí el equipo debe estar totalmente limpio de lo que es face id o bloqueo de pantalla para que te pueda ejecutar el jailbreak correctamente otra cosa entonces como ya tenemos aquí el equipo de ejemplo es un iphone 7 con la versión 14.4 no necesitamos marcar esta opción recuerden que esta opción es solamente para los iphone 8 8 plus y iphone x en estos tres debemos marcar sí o sí esta opción para que no recibir ningún tipo de errores y se puede ejecutar nuestro jailbreak de forma correcta entonces ya ha dicho y explicado todo vamos a proceder a hacer lo que es el jailbreak aquí vemos que ya nos dice no sale el mensaje de que de que no está soportado sino que nos dice que esta versión 14.4 no está aprobada y que continuamos bajo nuestro propio riesgo entonces vamos a proceder a poner el equipo aquí para que ustedes lo vayan viendo vamos a darle a estar aquí le damos a inicio aquí nos da otra vez la advertencia le damos ok le damos siguiente entonces aquí lo va a poner en modo recovery el equipo nos preparamos ya luego que este modo recovery para presionar las teclas de power y volumen menos en nuestro caso vamos a ponerlo por aquí para que lo vean bien entonces ahora nos preparamos le damos aquí a estar presionamos al mismo tiempo volumen abajo y soltamos power por 4 segundos soltamos power y mantenemos volumen abajo hasta que el check line reconozca el modo de FU aquí reconoció y lo soltamos y ahora dejamos que el check line ejecute el bypass el bypass no perdón el jailbreak de manera correcta este proceso es igual para todos los modelos soportados por el check line desde el 5s hasta el 11 pasando por el 7 7 plus 8 8 plus 6 6 plus y también el iphone se de primera generación es exactamente el mismo proceso aquí vemos que ya recibimos la leyenda aldón en el programa y eso nos indica que ya nuestro nuestro jailbreak está hecho de forma correcta aquí nos va a aparecer en unos segundos la aplicación de check line aquí nos apareció abrimos check line y ya vemos que tenemos completamente hecho el jailbreak en nuestro dispositivo recuerden que el proceso es igual ya sea que lo tengamos con menú abierto en pantalla hello el jailbreak es el mismo lo único que nos puede variar un poco es si tenemos el equipo con código en pantalla que algunos depende la versión debemos usar una un pequeño truqueo algunos también se hace con el mina loader etcétera etcétera pero en general este es el proceso normal para hacer lo que es el jailbreak en equipos con ios 14.4 14.5 y superiores usando el jailbreak de check line nada señores gracias por vernos recuerda suscribirte a nuestro canal activa la campanita para que estés al tanto de todas las novedades que van surgiendo en este mundo de los celulares iphone jailbreak y todo mucho más gracias por vernos somos fashion celular